Hice un libro de 300 gramos, yo lo paso a Unidad del Sistema Internacional, que es Kilo. Está encima de una mesa de 80 centímetros de altura. 0,8 metros. Aquí está el libro. Esta se encuentra sobre el suelo de una habitación de un tercer piso, situado a 9 metros sobre la calle. La calle, 9 metros. Si el libro se eleva a 0,75 metros, calcula la energía potencial gravitatoria y su incremento. Respecto al suelo de la calle, vamos a ver. Bueno, respecto al suelo de la calle, si yo lo subo 0,75, la altura sería los 0,75 que lo he subido, más los 0,8 de la mesa, más los 9 que hay hasta la calle. 10,55 por la energía potencial con respecto a la calle es la masa por G por la altura. 31,07 pone aquí. Y pone 103.690. Ahí la he liado parda. El incremento de la energía potencial es la energía potencial final menos la energía potencial inicial. Entonces, tú imagínate que considero que el 0 es esto, encima de la mesa. La energía potencial final sería la masa por G por la altura que lo he subido, menos la inicial que es 0. 2,205 julio. ¿De qué? A la energía potencial final menos la inicial. Y yo he considerado que el 0 de energía potencial está aquí, porque yo lo puedo poner donde me dé la gana. No, esto es la energía potencial aquí arriba, considerando que el 0 es el suelo. La energía potencial es relativa. Lo podría ver esto también considerando que el 0 está aquí, el incremento de energía potencial sería la energía potencial final aquí arriba, que sería la masa por G por la altura, que sería 0,8 más 0,75, 1,55, menos la energía potencial que tenía antes, que era en la mesa, que sería 0,3 por 9,8 por 0,8. Y esto te va a dar también 2,205. Respecto a la mesa, es lo que acabo de hacer. He considerado que el 0, con respecto a la mesa, es este. Y este con respecto al suelo de la habitación. Es el mismo, tiene que dar lo mismo. ¿De qué? Aquí. Masa por G por la altura que sube con respecto a la mesa, 0,75. Menos, si considero que la altura de la mesa es 0, 0. Pero yo considero que el 0, yo lo puedo poner donde yo quiera. Yo considero que está en la mesa. ¿Qué? Porque yo lo puedo poner donde me dé la gana. Pues lo pone en el suelo, lo hace y te da lo mismo. Sí, da lo mismo. El incremento de energía es el mismo. Tú tienes que hacer el mismo trabajo para levantarlo de aquí a aquí, estando aquí que estando aquí. No, no, no respecto al suelo de la habitación. Considerando que la mesa o el suelo de la habitación son el origen de la energía potencial. Es la altura 0. Bueno, pues eso, respecto a 0. ¿Y que no le puedo dar a todas respecto al 0? No. Sí, pero no. Porque el toque todo de este ejercicio es eso. Ve que la energía potencial es relativa, pero que el incremento no. El incremento es el mismo, lo mire desde donde lo mire. Si lo miras aquí, esto es la mesa y esto es el libro. ¿Vale? Y tú lo subes 0.75 y lo pones aquí. Aquí la altura es 0. El incremento de energía potencial es la energía potencial final menos la energía potencial inicial. La energía potencial final es la masa por g por la altura. Con respecto a este 0, esto está a 0.75 de altura. Menos la masa por g por donde estaba antes, que estaba a una altura de 0. Y esto da 202,5 julio. Perdón. Da 2,205 julio. Ahora, considero el suelo de la habitación, la mesa. El suelo de la habitación es el 0. ¿Vale? Y tengo el cuerpo a una altura de 0,8. Y lo subo 0.75. Si lo subo 0.75, con respecto al suelo de la habitación, está a 1.55 de altura. Pues entonces, el incremento de la energía potencial sería la energía potencial final menos la energía potencial inicial. Energía potencial arriba del todo, 0,3 por 9,8 por 1,55. Energía potencial inicial, 0,3 por 9,8 por la altura con la que está, con respecto al suelo, que es 0,8. Y ahora, si lo hace, también te da 2,205 julio. Porque lo que importa es la diferencia de altura. No importa cuál tome la base de la altura. Porque el libro está encima de la mesa. Y yo lo subo desde encima de la mesa, no desde el suelo. El libro está encima de la mesa. El libro está encima de la mesa. Porque considero que la mesa es la altura 0. Es decir, la mesa es la altura 0. Y abajo, ¿por qué considera que el suelo de la habitación es la altura 0,8? No, no. El suelo de la habitación es la altura 0. Y encima de la mesa es 0,8. Porque la mesa está a 0,8 de altura. En este, la superficie de la mesa es la altura 0. Y en este, el suelo es la altura 0. En este, la energía potencial inicial del libro es 0. Porque está a una altura de 0. Y lo subo 75 centímetros para arriba, que es la altura final. Aquí, la altura final es 1,55 con respecto al suelo. Y la altura inicial es 0,8 con respecto al suelo. Pero como la diferencia es la misma, entre 1,55 y 0,8 es 0,75, al final me da lo mismo. Me tiene que dar lo mismo.